Muy buenas amigos, que tal, como estáis, soy Payne Vamos a hacer un vídeo un poco distinto Y os cuento porque mientras vais a ir viendo como voy construyendo una zona Había pensado en empezar a... Bueno, me puse a grabar el vídeo y tal Empecé a hacerlo y me planteé hacer una zona de comida Porque la anterior vendo, si os acordáis Pero yo simplemente tenía puesto un restaurante aquí en la zona de restauración Y pensé que era muy poco y que podíamos poner una zona un poco más grande Así que en este vídeo, tal vez que me había quedado un vídeo muy largo Porque luego veis que justo después de terminar la zona esta de construcción Pues empecé a hacer alguna que otra cosa Pues ya sí que me dedico un poco más a la gestión del parque Y a hacer algún que otro hábitat nuevo, como habéis visto en el título Sí que quería que vierais todo el rato que estuve construyendo esta zona de restauración Pues para que, oye, ya que la hice y gaste ese tiempo Pues por lo menos para quien quiera verla Yo lo dejo por aquí, si no, pues oye, pasáis de largo Veis luego el resultado final Y vais directamente a la zona, al rato en el que estoy construyendo Pues algún hábitat más y gestionando un poco el parque Porque tuve que comprar, o sea, tuve que contratar algún mecánico más Tuve que contratar alguna cosilla más Y también os cuento luego alguna mejora que hice en el este de pingüinos Que de hecho desde aquí más o menos podéis ver un poco Que ya está, si os fijáis ahora mismo en esta imagen Ya la zona de pingüinos es un poco mejor Entonces, bueno, había planteado hacer aquí en la zona de construcción De, bueno, hacer aquí en la zona de restauración Pensé en poner, me parece que puse dos o tres de comida O sea, un par de comida, un par de bebida Luego puse un puesto de información y los aseos Porque aseos estaban muy lejos nosotros Y pensé que podía estar bien poner los aseos Y el problema que tengo un poco en esta serie Es que no tengo todos los elementos que están disponibles A la hora de construir Porque muchos están en los DLCs, ¿vale? Hace poco compré bastantes DLCs, compré todos los de... Compré el de Europa, el de Australia Bueno, me parece que tengo todos salvo El pack de conservación Que me terminaré comprando también Porque está un poco centrado en la conservación de los animales Y toda esta historia Y entonces es mucho pues animales en peligro de extinción Y qué hacer con ellos y tal Eso me gusta bastante Y no sé si hay alguno más Creo que solo ese es el que me falta, ¿vale? Lo tengo que mirar Entonces, bueno, ahora mismo tengo el juego completo Y si no es completo ya digo Pues casi, casi completo Salvo eso, salvo las estas Entonces, claro Pero qué pasa Que aquí al estar jugando en modo franquicia Todos esos elementos de construcción Los tengo bloqueados No puedo utilizarlos Puedo utilizar los que he ido desbloqueando Que estoy ahora muy investigando algunos Y luego también He utilizado Bueno, estos que digo Que los voy desbloqueando Y los que vienen en el juego base Y ya está O los que... Porque sí están desbloqueados por defecto Entonces, bueno Tampoco la construcción Tengo mucha variedad que poner Y ya que había hecho antes El restaurante El restaurante era así como Con piedra y madera un poco El techo me parece que es el mismo Que puse en el restaurante Pues pensé que bueno Que ya por hacerlo un poco igual Ya que había hecho ese restaurante Lo podía hacer igual Entonces mirad Aquí había puesto eso Pensé en ponerlo Pues eso, con piedra y madera Quería poner también unas farolas Que no tengo puestas farolas En ningún lado al final Siempre las tengo puestas solo en... Bueno, aquí en la zona de comida sí Pero no tengo farolas por ningún lado Aquí nadie puede tener farolas Y bueno, lo que veis Yo tampoco soy un experto en construcción Aunque sí que es verdad Que le he estado dando bastante Fuera de cámara Ya si visteis el vídeo anterior De la zona de pingüinos Pues más allá de que sí Que habrá unos... Un streamer por ahí Que lo haga mucho mejor O un youtuber por ahí Seguro Porque yo no soy bueno construyendo Pero bueno, ya poco a poco Voy... Creo que voy consiguiendo cositas Y creo que me va saliendo Bastante mejor Un poco fuera de cámara Hago bastantes construcciones Y también... Bueno, aquí estoy eligiendo Voy a poner un poco de decoración Pero es que no hay casi nada, tío No hay casi nada Lo he dicho Fuera de cámara sí que intento Hacer alguna construcción más Y... Para ir practicando Y aquí ya, oye Lo que he hecho hasta ahora El... Esto me parece que está Un poquito más currado Por lo menos está bastante más bonito Esta zona la ha dejado Bastante más chula Y en ese aspecto Estoy bastante contento Otra cosa que quería comentar Y también la... Luego la comentaré Un poco más en detalle Me parece durante... Durante... Lo comento también Un poco más en detalle Durante el vídeo Es que... Probablemente La serie como tal De franquicia La termine abandonando Más o menos Creo que hemos jugado bastante ¿Vale? Pero es que ahora mismo Si veis el panel de investigación Que hay Es enorme O sea, es inabarcable Queda muchísimo, muchísimo Por investigar Y es que entonces No voy a poder jugar O sea, voy a tardar muchísimo En hacerlo Y no me gusta O sea, no me gusta tanto Al final una cosa es que La serie se alarga Y otra cosa es que la serie No aporte absolutamente nada Y eso no... Tampoco me gusta ¿Vale? Entonces probablemente La de por terminada En algún momento dado Y... Y empiece una Pues en modo sandbox Y que sea pues oye Que yo pueda ahí jugar Tranquilamente Todo el tiempo que quiera Sin ningún problema Además en esa serie La parte positiva Es que está todo investigado También es positivo Que no tengo nada de... Bueno eso Nada de investigar No tengo problemas De presupuesto Con lo cual yo puedo Contratar a 300 Como realmente Lo que quiero es hacer Un parque bonito Más allá de la gestión Pues contrataré A muchos mecánicos Muchos cuidadores Muchos veterinarios Así no tenemos el problema De tener que estar Tan tan pendientes De los animales a veces Más allá de lo que necesitemos Estar pendientes de ellos Claro, eso está claro Entonces Probablemente haga eso Y sobre todo por el tema De tenerlo ya todo investigado Porque es que claro Si no Si yo tuviera todo investigado aquí Yo seguiría grabando esta serie Ya que tengo el parque hecho Y luego también Claro, al final ahora tengo Muchas de las construcciones Que tengo Pues no son tan bonitas Y ahora si ves Por ejemplo El hábitat de pingüinos O incluso el hábitat Que voy a hacer después Pues está bastante más currado Y me parece que queda bastante mejor Más allá de que no sea la hostia O incluso el mirador de elefantes Hasta ahora los hábitats Han sido muy muy normalitos Y creo que puedo hacerlo Creo que puedo hacerlo mejor Bueno, esa es la sensación que me da Más allá de lo que digo Hay un montón de streamers Que hacen esto muy muy bien Y estoy siguiendo a varios Carmen Bueno, mi alfil seguidora yo creo Es la que me recomendó A una streamer Y yo he estado siguiendo también A otra Una española que se llama Miram's Lowly Es bastante buena O sea que bueno Si queréis ver Alguien que realmente sabe construir esto Pues esa chica es increíble ¿Vale? Yo pues bueno Estoy aprendiendo Creo que poco a poco Lo que digo es Creo que poco a poco Se va dando mejor Así que oye De hecho la placita Creo que no quedó nada mal La verdad al final Lo que pasa es que sí Que al final hice el mismo diseño Para todo Para las Para tanto este edificio Como el otro Me hubiera gustado poner algo más ¿Vale? Ya digo Pero claro También pensé que Podría haber puesto Más casetas de estas Podría haber puesto Más restaurantes Hacer alguno Quizá otro restaurante más Como el que puse en un inicio Pero al final no dejaba de ser lo mismo Yo simplemente quería una zona Un poco más bonita Donde la gente pudiera venir Más a A comer y demás Y que tampoco fue Que fuera un poco más grande Porque lo que tenía Era muy muy pequeño No tenía sentido Que fuera algo tan Tan pequeño Solo tenía un restaurante Y además tenía bastantes problemas Con que la gente tenía hambre Tenía sed Entonces semeaba por ahí Por las esquinas Entonces bueno Me parece que Que haber puesto esto Estaba bien Además queda bastante guay Porque está justo delante Del hábitat de pingüinos Que es el que más me he currado Hasta ahora Con diferencia vamos De todo el tema de las piedras Como hice la entrada No sé me parece Estoy bastante contento con ese hábitat Repito más allá de que Probablemente sea una mierda En comparación con otros Que hayáis visto Pero yo estoy contento Y eso A mi con eso Más o menos Más o menos me vale Entonces lo dicho La serie es Todavía no voy a terminar Quiero hacer un par de hábitats más Vale entonces a lo mejor Dejo Uno o dos episodios más quizás Y luego empezaré Esa modo sandbox No tengo muy claro Donde hacerlo Si tenéis alguna preferencia De que sea Mapa templado Que sea cálido Que sea nevado Nevado me gusta menos Porque luego al final Está todo el rato nevando Y es muy molesto ver la nieve caer He jugado un rato Y es muy molesto Entonces probablemente nevado no sea Entonces será pues Alguno de estos Quizás alguno un poco más verdecito Que de base sea más verde Que me parece más bonito Y intentar Y me irías a hacer Una zona pues un poco de Pues un Que sea más temática Que una zona sea Allá Sea Antártida Otro sea Pues eso Cada una de una cosa De una zona distinta Entonces nada Aquí ya Como veis ya estoy terminando Los últimos detalles Prácticamente esta zona Esta zona está terminada Y me parece que quedó Que quedó bastante bien Yo estoy bastante contento Como ha quedado más o menos No sé que os parece Dejádmelo en comentarios Si os ha gustado más o menos Ya sé que no es nada De otro mundo Pero bueno Creo que no está mal Así que nada Esto es una grabación aparte Seguimos ahora Pues aquí estamos otra vez amigos Ya veis que el vídeo Va a ser un poco distinto Había pensado que Tenía un poco más de sentido Ya que el vídeo Va a quedar muy 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 largo Bueno así veis toda la construcción Y no queda un vídeo tan largo Es un poco más rápido Y luego aquí podemos ver Un poco más en detalle Como ha quedado Pensé que quizás No tenía mucho sentido hacer Bueno le he añadido esto del baño Que no estaba antes Vale aquí el iconito este Tenía pensado que tampoco Tenía mucho sentido hacer Muchas más casas Podría haber hecho aquí Otro par más Aquí quizás algo más Otro restaurante Alguna historia Pero yo creo que en realidad Vale ahí vale Por aquí por el medio de la fuente Con dos cojones Bueno pues eso Creo que no hacía falta Poner nada más Así que decidí Hacerlo así Dejarlo así Para que el vídeo Tampoco fuera muy largo Y en el día de hoy Lo que haré será hacer Voy a hacer una El estado de limpieza De un hábitat Vamos a llamarlo en cuidador Lo que haré será hacer Vamos a llamarlo también Aquí en este Porque vaya tela Bueno vale también Lo que voy a hacer es Voy a montar El hábitat de un animal Un poco más sencillo Había pensado en montar Un hábitat de suricatos Los zoos en los que he estado Son hábitats Normalmente curiosos Porque son como una especie De hábitat así circular Que suele estar en los zoos así Un hábitat circular Con una especie de piedras O montículos en medio Que es donde ellos viven Y me llama bastante la atención Y quiero hacer algo parecido Así que creo que voy a hacer Algo así circular Un camino que le dé la vuelta Por hacer algo parecido A lo que normalmente veo En los zoos Quizás lo haga por aquí Quizás este sea una buena zona Por dejar esta zona así grande Para un animal Un poco más grande Y lo que comentaba En el anterior vídeo Creo que también Lo he dicho antes Porque a ver Esto he grabado Dos audios distintos No sé que he dicho antes exactamente Pero probablemente Reinicie un zoo nuevo Y en ese zoo nuevo Pues vaya Tenga todo el contenido Porque al final Como no tengo investigado Casi nada O sea fijaos que por aquí A la hora de construir No tengo investigado La colección de Asia Austral, Europa, Acuático Nuevo Mundo Entonces me faltan Ya no solo edificios Preconstruidos Que podíamos poner alguno Para no estar construyéndolo Todos a mano Sino también elementos Para la hora de Poner bonito Una zona Entonces quizás Iniciaré un zoo nuevo Y haré algo así Como decía Carmen En comentarios Lo haré un poco Por zonas Quizás una zona ártica Una zona de África Algo así Australia También hay que tener en cuenta Que cuando los zorlos Tienes con mucho mucho detalle El juego se ralentiza un poco Entonces a ver hasta donde Podemos llegar Hasta donde da mi ordenador Y poco más Otra cosa que os quería comentar También es lo que había hecho Con Bueno También Otra cosa importante ¿Vale? Me comentó un seguidor Que se llama Aquarius de C Muchas gracias por decírmelo Que yo no lo sabía Fíjate que gilipollez Pero los cristales Estos traslúcidos Este de aquí Por ejemplo Que no lo he puesto Lo quería poner ahora con vosotros Esto tiene una especie de Tiene un sentido Que yo no lo sabía Y si os fijáis Aquí si yo Según De donde yo lo ponga Si lo pongo así Los animales no ven la parte de fuera Y los de fuera Si ven la parte de dentro Lo cual es Pues lo he puesto al revés Perdón No, sí, sí Así efectivamente Fijaos que ahora los de fuera No están viendo la parte de dentro Esto es una dontería Porque no tiene sentido Entonces hay que ponerlo así Lo que eso ha sido He ido un poco fuera de cámara Por hábitat Y creo que más o menos Los que estaban así los he puesto Fijaos que ahora ya sí que está bien De dentro a fuera De fuera a dentro Así creo que eso Más o menos lo he apañado Y otra cosa que quería comentaros también Es alguna mejora que hice En el hábitat de pingüinos Por aquí toda esta zona Había puesto un montón de piedras fuera Al hacerlo rápido Lo he quitado Para que no haya piedras fuera del muro Que no tiene sentido También les he añadido Un tratamiento de aguas Un tratamiento de temperatura del agua A los pingüinos Para que estén de lujo Así no tienen ningún problema Y como están aquí fuera No molestan a los habitantes O sea a los habitantes Que es lo peor de todo Porque tú esto Aunque lo pongas en medio Yo lo que he comprobado Es que por más que lo decores Siempre les molesta Nunca les gusta Da igual lo que pongas Es estúpido Entonces mira Lo pongo por aquí lejos Y lo que no Pues no lo pongo Y listo Bueno ahí hice esto Que es una auténtica mierda Pero bueno Como no podía pasar por aquí debajo Pues hice esta basura Pero tampoco pasa nada Me da un poco de igual Que se dé un paseo el tipo Y otra cosa que hice En lo de los pingüinos No sé si os acordáis Quizá no Pero esto de aquí Era como de una especie de hielo Que no me pegaba nada El hábitat en general Unas piedras así de este estilo Y otra cosa que hice también Es por aquí debajo Todo esto lo decoré bastante Fijaos que he puesto perecitas Puse plantas Para que sea este paseo Que por aquí van a ir los visitantes Y para ver a los animales Nadar por aquí abajo Cuando se tire el pingüino Que ahora estaría bueno Ver alguno por aquí Pero no lo vamos a ver Para que lo puedan ver por aquí Me parece que queda bastante más bonito Yo creo Toda esta zona de aquí No sé que os parece Pero yo creo que está bastante mejor A como estaba antes Si recordáis el vídeo anterior Pero en el vídeo anterior Lo único que pasa Era pues como esto todo Era así Entonces bueno Lo puse así Para que fuera un poco más bonito Yo creo que queda bastante bien Así que Vamos a ponernos yo creo Mientras hacemos las cositas del zoo Que por aquí hay algunos Bienestar bajo A ver por qué ¿Qué te pasa a ti? Socialización Hay problemas graves de aforo Claro Aquí lo que va a pasar Es que tengo una cantidad De animales Ya es demasiado Entonces quizás puedo vender alguno Este no voy a poder Porque tiene Lo compré con dinero Vamos a ver Quien más Alguno que pudiéramos vender Quizás Quizás este de aquí A lo mejor podemos No Alguno tengo que poder soltar A naturaleza A fuerza El macho no quiero soltarle Porque Claro Este por ejemplo Podemos soltar a este O sea 300 Ni tan mal Ahora eso va Eso mejora bastante Fijaos ya está Ya está alerta de animales Se acabó Era que sobraba uno Y este es que lo tengo aquí Aquí dentro Pero no puedo Es que el problema es que No puedo soltarlo aquí Porque aquí tenemos Dos machos Además este está Ah no Este está estéril Y esta Podríamos soltarla No Puedo solo reubicarla A charlot Y A este Mucho tiempo guardado Es este de aquí Claro es que este Si lo metiera Y este de aquí lo puedo soltar No lo puedo soltar Es que realmente el problema Es que a este No lo voy a poder guardar O sea no lo voy a poder meter aquí Hasta que no Hasta que no suelte al otro Va a ser imposible Mira Criar tres animales de hábitat nuevos Después Vale Vamos a ver Cogemos recompensas Al final hemos hecho con bastantes de estos Bastantes historias de estas Vale pues Esto lo habíamos solicitado me parece Aquí Si no de todos modos Lo que voy a hacer es Voy a quitar el agua Ya que estamos Vamos a volver a ponerla Que esto siempre Siempre les mola A los hipopótamos Cuando le cambio el agua Y ahora que venga algún cuidador Lo que haré también será contratar Voy a contratar también fuera de cámara Quizás a muchos más cuidadores Porque tengo muy pocos Tengo Tengo algunos Joder tío Es que es flipante No sé que está haciendo amigo Está aquí descansando Pero Lo que tengo que hacer Voy a tener que contratar A muchos más cuidadores Para que Meter a dos por Por hábitat Porque si no No da O sea no les da para limpiar Incluso aunque hay Un cuidador por hábitat Ojo pero no les da No les da para limpiar No sé Son un poco inútiles Así que como de costumbre Voy a empezar a construir De noche Es que Que desastre tío Que desastre Siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Ah vaya Tenemos aquí también Que hemos Vale las lecciones de paseo ¿Veis? Estoy investigando esto Que no puedo poner ninguna Cuando en la otra Ya tendría investigado Entonces bueno Mira elefantes Y dragón de comodo Entonces haré eso Probablemente dentro de Quiero construir un poco más Este zoo Porque me gusta bastante Como está quedando Entonces quiero hacer Algún Algún hábitat un poco mejor Y luego ya empezaremos Otro pues también Haremos una zona de De empleados un poco más grande Y todo eso Algo que sea un poquito más Más decente ¿Vale? Vale me gustaría hacer entonces Por aquí Podríamos hacer Algo de anchura Un poco más Quizás 6 metros 6 metros Puede estar bien 6 metros Quizás esté bien Pero es que me gustaría Claro No sé cómo hacer Claro A mí me gustaría realmente De que dara como una especie De circulito Algo Aparte que este Este no es el color Este el color No tengo muy claro Cómo hacer un Círculo claro Porque si yo Hago así Esto ya Al utilizar la plantilla Ya no queda Ya no queda un círculo Como tal Entonces Como plantilla No puede ser Porque plantilla Es así directamente Entonces no puede ser Como plantilla Seleccionamos No tengo muy claro Si se puede hacer círculos Entiendo que si se debe poder Pero no lo tengo muy claro Entonces voy a hacer Una especie de círculo Y ya está Podemos hacer algo Un poco más largo quizás Así de 2 metros A lo mejor Que me deje un poco más De De libertad Para hacer el círculo Tampoco quizás No va a ser un círculo perfecto ¿Vale? Va a ser algo así Porque probablemente necesiten Más Más metros cuadrados De los que De los que Yo he visto a lo mejor En algunos zoos Y así además el animal Pues tiene un poco más De espacio Tampoco quiero que tenga Un espacio muy muy limitado Entonces vamos a ver esto ¿Cuántos metros cuadrados serían? ¿Vale? Nunca he visto Siempre he visto que hay Como un montón de suricatos No sé si los habéis visto En el zoo alguna vez vosotros Pero si os fijáis Siempre hay como pocos O sea hay como muchos En un espacio bastante pequeño Y Y o sea que Se ve que Les puede Les debe de gustar Estar en un espacio así pequeño Supongo Porque normalmente los zoos Yo quiero creer que siempre Hacen todo Por el bien de los animales Eso me gusta pensar Ya que es Me da un poco de rabia Cuando vas al zoo y demás Por lo menos que Que Quiero pensar que están bien ¿Vale? Entonces me gustaría poner Claro es que También ahora he cometido un error He cometido un pequeño error Y voy a Voy a deshacer el camino Fíjate Porque quiero hacer algo Que he visto en los En los zoos Que Donde he visto los suricatos ¿Vale? Así que vamos a deshacer esto Y me gustaría El terreno Vamos a bajarlo un poco ¿Vale? Vamos a hacer una especie De bajada de terreno Así Eh Quizás con un poquito Meno de tamaño Algo así Un poquito más A lo mejor Ahí Y ahora esto Quiero coger esto así Y aquí quiero hacer así ¿Vale? Para que Realmente estén Un poco más elevados De lo que deberían Los suricatos ¿Vale? Vamos a traer esto Algo más para acá No Esto no tiene que verlo así Voy a volver a hacerlo bien ¿Vale? Perdonad Perdonadme que Tarde un poco más Pero es que Quiero hacerlo Quiero hacerlo bien Vale Entonces vamos a ver Vamos a Hacer así No Un poco menos Claro Y vamos a traerlo quizás Más por aquí Así Y ahora esto Lo añadamos Vamos a hacer así Para hacer esta especie De De Como de De foso ¿Vale? Que esté así todo igual Más o menos Incluso si podemos hacer Que no sea una especie De círculo Podríamos hacer Un hábitat un poco más Un poco distinto quizás Vamos a hacerlo De hecho vamos a hacerlo Un poco distinto Vamos a hacerlo así Para que no sea un círculo Un círculo perfecto Hacemos así para acá Y ahora lo que voy a hacer Lo que voy a hacer ahora Con la El muro del hábitat Es pasarlo por aquí atrás ¿Vale? Esta es mi idea Con lo que es la barrera Que vamos a poner de hecho Una de estas Que es justo la que vi Es que me estoy basando mucho En este Para este Pero claro Primero me gustaría poner Incluso el camino ¿Sabes? No, no Vamos a poner primero La barrera del hábitat Y ahora hacemos el camino alrededor Yo creo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo al revés Vamos a hacerlo al revés De como te había pensado Vamos a hacer así Longitud un poco más Vamos a poner que esto Pueda ser curvo Y como de costumbre Ya se ha hecho de noche O se va a hacer de noche Y me va a empezar A molestar Eh, perdón ¿Por qué no se ha puesto curvo? Ah, vale Porque tengo puesto Tengo esto así Eh, por favor Eh, por favor ¿Por qué no me deja Ponerlo curvo? No lo entiendo Ahora sí Así Así Esto curvo por aquí así Eso es Así Ahora ya vuelvo A no ver una mierda Para no variar Tío, de verdad Qué desastre Es que no Es que no Soy incapaz de hacer De hacer algo bien Durante todo un episodio Siempre tengo que hacer Algo que no me gusta Investigación mecánica completada Vale, pues muy bien Esto así Y ahora esto Podría hacer así Ahí está Vale Y ahora vamos a meter El 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 camino Vamos a intentar hacerlo Alrededor, vale Que vaya dando así La vuelta Toda la vuelta Si no, a lo mejor Podemos empezarlo incluso Desde Perdón, ahí Vamos a ver Por favor Déjame en paz Vamos a iniciarlo así Eso es Así Así Por aquí que vaya pegado A ver, me gustaría que Ahí Así Y ahora esto Va a ir aquí Pero claro Es que esto me gustaría Realmente Que esto fuera así Eso es Y ahora ya lo uniré yo Donde yo quiera, ¿sabes? Pero quiero que esto continúe Ahí Eso es Perfecto Damos la vuelta Entera A la zona De suricato Vamos a poner Un par de zonas Para que lo puedan ver La valla va a ser Va a ser más o menos baja Va a ser una valla De Me parece que con un Me parece que era De un metro con dos O algo así O sea que realmente La gente Les va a poder ver ¿Sabes? Sin necesidad de 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 mucho cristal Voy a poner cristales Igualmente, ¿vale? Pero la gente Les va a poder ver Igualmente, ¿vale? Que es como Como yo Recuerdo Como estaban ubicados Los suricatos En el zoo Entonces vamos a hacer así Esto vamos a ver Una un poco más pequeña Eso es Ahí Y Dios mío, de verdad A veces Es un suplicio Unir aquí esto Vale, ahí está Perfecto Y ahora vamos a unir Este camino Con esto Aquí Ahí está, listo Vale, aquí metemos A los suricatos ¿Dónde vamos a meter La puerta del hábitat? Pues por aquí atrás Yo creo, ¿no? Podemos poner por aquí La puerta del hábitat A ver aquí las barreras Puerta del hábitat Pues a Hostias, claro Que no hay Claro, pero bueno Podemos hacer Lo que vamos a hacer es El terreno Vamos a hallar Hasta cimientos Por aquí así Un poco más Y hacemos esto Pues quizás así Ahí Y vamos a ver Si la puerta la pone Si no, pues tenemos un problema Claro Si no, pues tenemos un problema Otra vez Para no variar Esto es Pues tenemos Puerta del hábitat Esto es un puerta del hábitat de madera Pero sí que tenemos un problema Porque Está esto de esa manera Vale, a ver Lo que puedo hacer es De nuevo Madre mía, de verdad Esto Esto me da Me da tremenda rabia, eh Bueno, esto no Esto lo puedo dejar, vale Esto no hay problema por dejarlo Lo que debería No, no Sí que hay problema por dejarlo Sí que lo hay Vale, tenemos que quitar también La barrera Esta, por ejemplo La quitamos Ahora yo hago así Cojo el terreno Allá en las tacimientos Esto lo traigo hasta aquí así Ahí está Ahora de nuevo Ponemos la barrera Elegimos esta barrera Hacemos así Curva Si puede ser Ahí, curva Y ahora sí que sí Podemos poner aquí La puerta del hábitat Cuando haya un camino Supongo Vale, o sea Necesitamos el camino Bueno, si lo necesitamos Es el camino No hay problema Porque yo puedo hacer así Ahí Y ahora Técnicamente Si todo ha ido bien Cosa de la que yo no me fío del todo Ahí está Perfecto Vale, menos mal Porque veía que de nuevo Así que nada Dejamos esta pequeña zona por aquí Para los suricatos Y Aquí el terreno Voy a elevarlo un poco Porque Ahí así Eso es Porque yo lo que sí he ido viendo Cuando he estado en los zoos Es que la parte del centro De los suricatos Está como bastante Como montañosa ¿Vale? Tiene también Cuecillas Porque ellos Esto lo he visto todo en documentales Que soy un poco friki Los documentales Ellos viven como en cuevas Ellos se hacen como madrigueras Y demás Y entonces claro Suelen vivir así Pues en zonas así Pues Aquí no vamos a lograr Una madriguera De hecho habrá que ponerles Alguna especie de 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 zona donde dormir Que tendrá que estar por aquí dentro Porque no van a hacer ellos una madriguera Pero podemos hacer algo así Ahora lo dejamos Ahora lo hacemos un poco más decente ¿Vale? Cuando Cuando metamos a los suricatos Y veamos a ver Que es lo que necesitan Porque claro Tenemos que ver Que tipo de De Hábitat necesitan Y toda la historia Entonces venga Vamos allá Vamos a ir a comprarlo Ya que estamos Venimos aquí Aquí tenía elegido El reno Porque era otra opción Que quería meter Y probablemente Me gusta bastante También ese tipo de animales Así que en algún momento dado Meteré Los meteré Vale Por aquí vamos a coger A esta hembra por ejemplo Una hembra quizás un poco más Bueno esta mismo Esta de aquí Enviamos al zoo ¿Y dónde está aquí? ¿Dónde estaba aquí Haciendo el intercambio? Por aquí Edificio de cuarentena Eso es Y ahora Hemos cogido la hembra Y ahora yo quiero Coger a un macho Este mismo Tú A la que Enviamos al zoo Y aquí Y en principio Creo que esos Podrían vivir bastante Y de hecho Creo que Ahora miraré a ver cuánto Por favor Como que destino No válido Ahí joder Vamos a mirar cuántos metros cuadrados Tiene esta historia Pero debe tener bastantes O sea no está nada mal 1968 Joder Es un pedazo de terreno De la hostia Para lo que necesita Ahí va A ver Mis amistudces Targaryen Que les encanta Entre ellas Hacer sus cosillas Soltamos Listo Vale Volvemos aquí a nuestro A nuestro hábitat de suricatas Vale De timones Vamos allá Esto Lo que vamos a hacer Si o si Es que esto Va a ser Ya que estamos Un cristal traslúcido Ya que estamos Vamos a ponerlo bien De hecho fijaos Ya está bien puesto Está bien puesto por defecto Si no ¿Ves? Ahí está Por aquí un trozo Para verlo Si vamos a poner por aquí Incluso otro trozo más Esto así También vamos a ponerle Esto así Y así No al revés Ahí está Vale Y en cuanto a altura Mide un metro noventa y uno Vale Vamos a ver cuánto necesitan Los suricatos de Para Que no se me salgan Necesitamos Grado dos Uno coma dos metros Vale O sea que realmente Esto podría ser más bajitos Que era mi idea realmente Mi idea era hacer una Un poco más baja Fijaos que mide dos metros A lo mejor podemos bajarla Hasta Uno Joder No puedo bajar poco a poco ¿Qué? Altura fija Punturas decentes A ver Algo que me deje Ahí está Vamos a dejarlo a 1,40 ¿Vale? 1,40 la gente en general Lo puede ver ¿Vale? Quien vaya con niños Pues no podrá Incluso los suricatos Les va a costar más Porque tienen esta especie de De Pues como de Foso ¿Vale? Para que no puedan salir Yo creo que desde aquí No deberían poder salir Así que yo creo que eso está bien Este vale Ah Jacob Esto lleva demasiado tiempo Encerrado aquí Claro Es que si lo saco La vamos a liar Aquí vale Aquí tengo demasiados Dragones de cómodo Macho Entiendo ¿No? Si he trasladado Pero la diversidad Se ha vivido A superpoblación A ver Puedo Puedo Coger a Esta es demasiado mayor Puedo coger a Esta No la voy a poder Soltar No Puedo enviar al centro de intercambio O solicitar Un veterinario Consejo para que Se termine Un ejercicio de cuarentena Es que realmente Me gustaría a mi Que el centro de intercambio Realmente Los pudiéramos vender allí Igual que este ¿No? O sea Este de aquí Trasladar Es que si lo he trasladado aquí Me va a decir que Destino no válido ¿Por qué? A ver Dime por qué Esto aquí Saca el animal Y ahora A este lo que le pasa ¿Qué le pasa a esta gente? Que hay superpoblación ¿No? Quizás Encima está Ah no Están estériles los dos O sea realmente Este es el que me interesaría quedarme Y este es el que me interesaría Pero claro No puedo No puedo soltarle Solo puedo reubicarle Vamos Esto se me va a dar de ostras ahora mismo Por ser Por ser los Como los alfas ¿Sabes? Vale Todos han superado la cuarentena Vamos a meterles Y así ya Montamos el hábitat suyo Antes de nada Que nos vaya diciendo lo que necesitamos Que de momento no lo tengo muy claro Tengo incluso aquí en naturaleza Lo tengo medio visto Lo que es una áfrica pradera desierto Que es lo que necesitan ellos Así que de momento lo tengo esto Bastante visto Vamos a ponerles también Ya que estamos en instalaciones Pues a esta gente Para que tire por aquí la basura Que últimamente me están llenando Todísimo de mierda Vamos a poner también unos bancos por aquí Este banco por aquí Así 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 Y así Vamos a ponerles Para que paguen dinero ¿Dónde estaba eso? Aquí Aquí Pagad por versuricatos Eso es Por aquí igual Uno y dos Y ¿Qué más? Y ahora me gustaría Pues ponerme a Decorar un poco Esta historia A ver En cuanto a arbolitos Tenemos aquí unos arbolitos pequeños Que son bastante monos En realidad Me gustaría ver a él Como lo vamos a poner aquí Porque también Quiero ver Aquí en instalaciones No, en hábitat Lo tengo seleccionado ya Y claro Las camas y refugios de suricatos Fijaos que son esta Mierda Que no me gusta Entonces a lo mejor Puedo hacer una especie De cama y refugio Con piedras Como hicimos el otro día ¿Vale? Si alisamos un poco Una parte por aquí A lo mejor podemos hacerlo Entonces quizás Voy a coger esto de aquí Voy a alisar esta parte Y vamos a hacer una especie De refugio Para ellos con piedras Que quizás tiene algo más Tiene cierto sentido Así que vamos a ponerlo Además con estas piedras de aquí Puede quedar bastante Bastante, bastante decente Vale, vamos a ver Me gustaría algunas piedras Que fueran un poco más altas Algo más quizás así Pero hacia arriba ¿Sabes? Podría poner esto así No sé si esto contará como un refugio Yo diría que sí Que si lo haces así Más o menos Cuenta como un refugio Así que vamos a hacer esto Vamos a poner por aquí Alguna Vamos a poner por ejemplo Esta piedra Y vamos a darle la vuelta Eso es así Y así Aquí el rojo Eso es Así Y ahora No me termina de convencer realmente Pero podremos hacer esto así Para arriba quizás Así Eso es E incluso No, no, no No importa Porque podría a lo mejor Copiarlo No, no me deja Pero si puedo a lo mejor hacer este desplazamiento avanzado Me lo puedo traer A lo mejor No, no voy a poder No voy a poder hacer lo que yo quiero realmente Porque quería hacerlo Pero puedo hacer Esto puedo traérmelo así Y ahora hacemos así Y esto lo subimos para arriba Vale, y más o menos Podríamos tener aquí así Esta especie de De mini Aquí están los perros salvajes Targaryens también Como siempre A ver Quitamos Y uno de los dos Tú A la libertad Ahí lo tienes Por listo Apañado Vale, vamos otra vez aquí A nuestra zona de suricatas Vamos a hacerle su Su Hábitat Por aquí Y esto Vamos a intentar Me gustaría que Aquí arriba Eso es Pero este no me gusta tanto La verdad Este no me gusta tanto Quizás este me gusta un poco más Para hacerle el hábitat así Así Y ahora lo que sí Vamos a hacer Esto Ahí está Y ahora vamos a ponerles por aquí Unas cuantas piedras más Que quede más o menos decente Es que claro Estas son demasiado pequeñas Y estas son muy grandes Joder Es que son unas piedras gigantescas Y yo quiero una piedra un poco Entre una cosa y la otra ¿Sabes? Porque es que Hay algunas piedras que son enormes Puedo poner estas dos aquí así Esto puede estar por aquí Más o menos decente Algo así Y ahora quiero Empezar a subir esto de altura No, esto le he dado me gusta No, no me gustas realmente Alguna piedra un poco más grande Por Dios Estas de aquí Quizás a lo mejor ya empiezan a ser Un poco más grandes Para empezar a hacer esto Es que esto además Como que Lo que me pide Es hacerle algo natural ¿Sabes? Hay otros que a lo mejor Les haces algo con madera y tal Y puede estar bien Pero yo a esta gente No sé por qué Lo que me pide el cuerpo Es hacerles algo Algo así Eh... No Me sigue sin gustar Quiero algo un poco más grande Fíjate que ellos Realmente viven en Madrid Fíjate que son súper pequeños Tío, que fijaos Es que fijaos el suricato Si es que no se ve Desde fuera no se ve O sea, el que esté fuera No va a ver al suricato nunca Vale, algo así Por aquí Y ahora necesitaría Alguna piedra Un poco más grande Por aquí arriba Hay alguna bastante más grande A ver si la encuentro Eso es Esta es Y quiero que tú Consigas ponerte Por aquí arriba así Ahí está Ahora por aquí Eso es Eso es Y una más por aquí Estaría perfecto Ahí por ejemplo Ahí por ejemplo Podría medio valernos Vale, incluso ahora Lo que vamos a hacer es Ya que tenemos aquí El hábitat Dentro Si pudiéramos ponerles dentro Una cama de hojas pequeñita Así, algo así Vale, para que durmieran ahí Eso es Perfecto Vale, pues ya tenemos eso Quizás debería contarle como Vamos a ver si le cuentan Uy va El timón Vamos a ver si le cuenta Como hábitat Terreno De temperatura Tiene refugio Ahí está Tiene refugio Perfecto Vale Pues a ver Tenemos bastante trozo Necesitamos quitar la hierba larga Meter tierra Y meter arena Vamos a ello Vamos a pausar un poco Porque si no me están Me están liando bastante Vamos a meterle Tierra Por aquí Tierra ligera Vamos a hacer esto Un poquito más grande Porque necesitamos Bastante tierra Realmente Esto tiene que ser muy muy desértico Y tiene demasiada hierba Y no le mola Vale, ya no tiene hierba Y ahora incluso nos podría valer No, necesitamos también arena Arena fina Pues esto vamos a ponerle un poco más Por aquí quizás Todo esto por aquí dentro Puede ser arena Tiene sentido Y algo por aquí arriba también Ahí está Pues de lujo Ya estaría Vale, más cositas que necesitaríamos Por aquí esto Hemos dicho África y eso Vale, perfecto Pues ahora vamos a ponerle esa historia Y vamos a ponerle también Ya que estamos dentro del hábitat Vamos a ponerle alguna que otra cama más por aquí Algo así para que ellos en un momento dado puedan comer Y vamos a ponerles La comida y el agua Vale Aquí uno de agua por ejemplo Y por aquí No, esta de aquí Quizás por aquí a lo mejor Otra de agua Vamos a ponerles un par de abrevaderos Me gustaría Realmente con un par de abrevaderos Pequeño Le puede valer por aquí uno Y por aquí otro a lo mejor Aquí arriba Vamos a ponerse aquí Ahí está Vale, ahora lo que necesitamos es Estimulaciones Vale Mira, este de chorro de agua Puede estar guay Uno Y dos Y vamos a ponerles estimulaciones Esto es estimulación De comida solo tenemos comedero de bambú Bueno, pero podemos poner un par de ellos Que mira, las malas Uno, dos y tres Y de juguetes tenemos esas Todos son con chorros de agua Espero que funcionen Porque si no llega Lo malo es que no le llegue el agua Si no le llega el agua aquí A lo mejor Esos no funcionan Y no hacemos nada Vale, si ahora esto lo hago Vale, todo Lo tenemos perfecto Vale, pues me faltaría solo ponerle Algunos Algunos arbolitos por aquí Que les molen a ellos ¿Vale? Algo así Por aquí estos pequeñitos Molaban además Me gustan Me gusta aquí Como aquí justo donde el Donde Donde el refugio ¿Sabes? Podemos poner esto así Ahí está Vamos a poner por aquí Algún otro pequeñito Tampoco quiero que ellos Tampoco quiero que ellos Tengan demasiado refugio ¿Sabes? Porque si que luego a lo mejor Hay demasiado refugio Ahí la podemos liar un poco Y también un montón De cactus de estos Pero son demasiado pequeños Y es que casi ni se ven Vamos a ponerlo por aquí así A ver estos árboles Este árbol es un poco más grande O es el mismo de antes Es el mismo de antes incluso Lo podemos ponerlo por aquí Así un poco más bajo Ahí está Y ahora este Pues igual por aquí Y así Ahí que sea un poquito más bajo Que haga ese Como ese tipo de Eva no Tú fuera Ese tipo de árbol Por aquí así Incluso un par de árbolitos más Podemos ponerle alguna de estas Así alrededor de De su De su hábitat Tampoco este hábitat Tiene gran historia ¿Vale? Tampoco podemos hacer un hábitat De este que sea La hostia Si que tiene Si que es un hábitat Que puede ser bonito Porque tiene Quiero joder Lo de la manera endogámica Tío Es que Quiero como medio esconder Aquí su Su casa ¿Sabes? Algo así ¿Vale? Y esto vamos a ver Vamos a vender a Este tío Uno de los dos Tú Ahí Tú fuera Ahí va Ahí está Listo Vendido Volvemos aquí a nuestro hábitat De suricatos Que no ha quedado tampoco Tan feo en realidad Me gustaría hacerle alguna Historia más Por aquí Realmente no se deberían Poder Claro No tenemos Lo que no tenemos es aquí Acceso al hábitat 20 Para que la gente Venga Pero bueno Más o menos Ah mira Si que funcionan los chorros Mira de lujo Entonces si que me gustaría Poner igualmente Algo más de De jardinería quizás De hecho incluso por aquí Es que no Es que por aquí no hay ninguna Que yo quiero saber si hubiera algún Quería poner esto un poco más bonito La parte de fuera también Pero aquí estas flores me gustan bastante En realidad quedan bastante Quedan bastante monas Toda esta parte de aquí así También con alguna Hostia me ha parecido ver a un suricato fuera Te lo prometo Toda esta parte de por aquí así Por aquí vamos a poner también un poco más De césped Así De florecillas Para que este esté bonito E incluso Mira Vamos a poner aquí así Esto y esto por aquí Vamos a ponerles Un par de árboles Ya que entramos a esta zona Y esta zona es Igual Podemos poner aquí un par de árboles Así a la entrada De esta zona Que quede una zona así un poco bonita Me gusta bastante poner Los árboles estos Y aquí estos pinos Aquí había un pino Que era un poco más grande No sé cuál era Este es Aquí está Entonces por aquí a lo mejor Podemos poner algún pino de estos Quizás aquí Son dos pinos por aquí A ver esto está a punto de madurar Vale Sin problema Y por aquí vamos a poner también Un par de pinitos más de estos Y más o menos En nuestro área de suricatos En cuanto les pongamos por aquí Alguna especie de De roca un poco Integrada así con el entorno Yo creo que les puede venir bien Que ellos son Ya digo que Que se suelen poner mucho Entre rocas Y madrigueras Y demás Eso aquí no se puede No puedes como simularlo En realidad Es un poco la parte negativa Pero bueno Igualmente Igualmente la vida Yo creo que está bastante bien Esto podemos poner así incluso Y esto por aquí así Oh este me gusta Ahí está Esa piedra me gusta ahí bastante Pim 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 Bueno nada Como siempre se me ha hecho de noche Para despedir el vídeo Es un poco la parte negativa Porque quería Quería que viéramos El hábitat de suricatos entero Pero bueno Más o menos se puede Se puede dejar Se deja ver Vamos a ver a nuestro amigo Mientras tanto Justo antes de Suricata ¿Dónde estás? Para que se te vea O sea no quiero el hábitat Quiero Ah vale Es que está aquí joder Le he dado a lo que no es Pues voy a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado Ah mira 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 Mirad como hace madrigueras ¿Habéis visto? Es que hace madrigueras en el suelo Tío por eso Por eso quería hacer el hábitat así Vale pues voy a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado Hemos hecho bastante cosas Hemos montado toda la parte De la comida Que es un hábitat un poco más rápido de hacer Y así no tardamos tanto Y para el próximo vídeo Haremos uno o dos vídeos más De esta serie creo Y iniciaré una serie nueva entera De De Planet Zoo Ya así que sí Pues quizá Es que justo se me ha escondido El suricato Que lo estábamos aquí viendo Y coge y se me esconde Haré una serie entera De O sea otra serie de Planet Zoo Ya desde cero Con todas las construcciones Y así no la estamos liando Y no estamos siempre A expensas Del dinero A expensas de los puntos verdes Y tal Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado por favor Suscribíos Que a mí me ha ayudado muchísimo A que los vídeos lleguen a más gente También dadle like Que así llega a más gente el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao amigos